Argus presenta el concreto permeable. Compactación y acabado. Pasa el rodillo principal sobre la superficie para compactarla de manera uniforme. Compacta los bordes con un pisón manual. Esto impide el desprendimiento del material. Luego coloca concreto adicional en los bordes compactados y los espacios vacíos. Pasa el rodillo principal una vez más y, posteriormente, corta las juntas con el rodillo de aleta transversal usando el codal como guía. Dale acabado pasando el rodillo de compactación manual en el sentido perpendicular al paso del rodillo longitudinal. Es recomendable realizar esta compactación final sobre el plástico decorado ya extendido. Concreto permeable de Argus, la solución que permite el paso del agua para reutilizarla de manera sostenible. Argus. Luz verde.